Espero que no sea un sueño. Sí, por fin he vuelto. Dime móvil. ¿Quién es ahora la niña? Hola, madre. ¿Y Diana? No lo sé. Les ha pasado algo y necesitamos nuestros poderes para localizarles. ¡Fey! ¿Estás bien? Mamá, de verdad que lo siento mucho, pero estoy metida en un buen río y necesito tu ayuda. El caso es que sé que soy bruja. Lo sé, pero dime dónde estás. ¿Cómo lo sabes? ¿Has leído mi diario? Rey, no importa. Dime dónde estás. Evan me ha encerrado en el ferry y no puedo escapar porque tiene las salidas vigiladas. Evan, santo cielo. Oye, iré a por ti, ¿vale? Está poseído por demonios. Si tienes algún truco de la leche que te estabas reservando, es el momento de sacarlo. ¡Fey! 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 ¡Suéltame! Está en el ferry. ¿Y Diana? No lo sé. Oye, sé que desearías haber podido evitar lo que pasó aquella noche. Por favor, no dejes que se revita. Vuestro poder se destruyó cuando os lo quitamos. No podéis recuperarlo. Voy a daros el mío. Nos dejas un minuto. Claro. Gracias. Quiero decirte una cosa. He descubierto que Diana no es mi hija. Sí, ¿y qué? La sangre no define una familia. Has querido a esa chica desde que nació. Yo también. ¿Lo sabías? Lo sospechaba. Pero no me importa. Es nuestra. No dejaré que le pase nada. Charles, los demonios que alberga Evan no se pueden matar, no sin la calavera de cristal. Sé que hay otra manera. Tengo la oportunidad de rendirme y de hacer algo digno de mi hija. Me ayudarás. Me ayudarás.